Bueno, por supuesto, veníamos a esto a intentarnos no perder y bueno, se ha sumado el puntito importantísimo y nada, darle la enhorabuena a mi equipo por el trabajo que hemos realizado y nada más. ¿Has estado a punto de lograr César Victoria o esas dos balones parados en el tramo final de la segunda parte? Bueno, sí, pero bueno, esto es fútbol y está claro, igual que si ellos lo hubieran tenido ahí también es peligroso, un balón ahí hay que estar muy atento a la hora de defenderlo o incluso a la hora de atacar también para intentar cumplir el objetivo que es marcar. Pero bueno, si lo hemos tenido ahí encerrado en los últimos minutos y creo que todos lo hemos visto. Ha sido un partido con muy pocas ocasiones, mucha tensión, aunque se daba la connotación de partido especial, pero un partido normal siempre se nota algo que es un poco especial. Bueno, yo creo que los dos equipos hemos estado ahí tensos, más pendientes a que no nos marcaran que hacer gol y bueno, creo que nosotros le hemos jugado de tú a tú a ellos que últimamente están bastante bien y bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo perfectamente.